El cuarto concurso estatal de fomento a la lectura infantil Mariano Azuela reconoce de nuevo a estudiantes de distintas escuelas de la ciudad. Nueve niños talentosos van a recibir premios de todo un esfuerzo realizado de demostrar con un granito de arena que en Jalisco existe mucho talento, bastante talento y en ello está la muestra del día de hoy. En esta edición del concurso que es una actividad organizada por Infolectura en la FIL se analizaron casi 300 trabajos de niños y niñas quienes participaron en tres categorías cartel, reseña y narración o cuentacuentos. Esta es una labor que conjuntamente Infolectura y el Programa Nacional de Lectura ha incursionado en muchas escuelas y que hoy es grato ver el resultado de todo el trabajo tanto de los promotores de Infolectura como también de mis compañeros maestros que día a día hacen el trabajo conjunto y que todo en aras de que tengamos mejores alumnos y mejores ciudadanos. Maestras y directoras, Escuela Blanca, Periódico, Informador, Escritores, Ciencias, Ciencias, Adiós, Acuera y a todos ustedes. Gracias. Gracias.